La Juventud Cartagenera está respondiendo muy bien a la vacunación y desde el Ayuntamiento queremos agradecer su colaboración, su paciencia, su responsabilidad y queremos seguir haciendo ese llamamiento para que sigan ayudándonos, porque solo con la solidaridad y con esa responsabilidad de todas y todos podremos acabar con esta pandemia. Recordar que el uso de la mascarilla sigue siendo necesario, no solo en espacios cerrados, sino también cuando no podamos mantener las distancias. No podemos despistarnos y pensar que todo ha pasado porque el virus sigue ahí y podemos disfrutar del verano, pero siempre con responsabilidad. El coronavirus no entiende de edades.